La estación de trenes de Isabel Rubio en el municipio de Guane es una especie de hervidero. Todos se empeñan en agilizar las acciones que se extienden hasta 12 horas del día. En un primer momento evacuamos de la tabacalera Minas, bueno, Mantua, Sandino y también en Guane, donde hasta la fecha hemos cargado una cantidad de 38 casillas con un total de 13.500 bustos de tabaco que se corresponden o representan 750 toneladas. Sí tenemos que reconocer en el día de hoy el apoyo que hemos tenido tanto de la dirección del país como de la dirección provincial, como la municipal, como el resto de todos los almacenes que son en manos del nuestro. Ya se diga el almacén de San Luis, el almacén de La Leña, el almacén de Vizcaíno, el Pedro Telles, que unidos a nosotros han compartido estos difíciles momentos para tener todo este resultado que hoy tenemos. El golpe que Ian asestara a la infraestructura tabacalera de Pinal del Río fue demoledor. De ahí la imperiosa necesidad de evacuar el tabaco copiado en la última campaña. Gran cantidad de él para beneficiar o listo para hacerlo llegar la industria del torcido y la cigarrería. Otras empresas como la de Acopio, Beneficio de Tabaco San Juan y Tabaco San Luis se nos han incorporado a esta misma tarea y han logrado evacuar alrededor de cuatro trenes hacia el resto del país de tabaco para beneficiar. La parte de nosotros que es un tabaco ya listo para la industria, se han movido más de 5.200 toneladas de tabaco en seis trenes. Y continuamos con esta labor, este sería el séptimo tren y tenemos planificado dar tres viajes más de tren para el oriente del país. El empleo del ferrocarril para el traslado del tabaco hacia sus diferentes destinos data del año 2015 y su efecto es sinónimo de ahorro para la economía cubana. Este viaje hasta la tuna debe estar montado por vía ferroviaria alrededor de los 8.000 o 9.000 litros y sin embargo por vía de automotor está cerca de los 20.000 litros, es decir que se ahorra más del 50% del gasto del combustible. Como tantos otros momentos vividos después del paso de Yang, la solidaridad vuelve a ser significado de unidad en Pinar del Río. Se nos ha asignado esta misión de venir a cumplir, a apoyar a la fuerza de aquí de Pinar. Estamos aquí luchando hasta vencer esta batalla, que es un poco difícil porque es verdad que ya llevamos un mes y pico fuera de la casa y aún estamos aguerridos con el espíritu ese de seguir hacia adelante y hasta que se culmina la misión esta. Hemos tirado tres vías de San Juan Martínez para San Espíritu y Villa Clara y ahora vamos a tirar uno para la provincia de La Astuna. ¿Está distante? Sí, está distante, 800 y pico kilómetros aquí. ¿Y eso tienen que cubrirlos en cuántos días? En tres días más o menos. ¿Cansados ya? Sí, un poco agotados, pero seguimos ahí. Las góndolas de ferroazúcar se alistan para la partida. Conductores, receptores, estibadores y ferroviarios forman un sólido conjunto en el afán de ser útil a Cuba. Desde Pinal del Río, Alina López Ochoa, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Alina López Ochoa, Canal Caribe.